Uh, retumba, rumba, retumba Yeah Monaco, monaco, maniaco Monaco, monaco, maniaco Monaco, monaco, maniaco Monaco, monaco, maniaco Dubai, bye bye En Hawaii, con my girls I feel too high, dancing all day La rumba, rumba, rumba Que retumba, tumba, tumba La rumba, rumba, rumba La rumba, tumba, tumba La rumba, rumba, rumba La rumba, rumba, rumba La rumba, rumba, rumba La tumba, tumba Una cuenta en Suiza Vacaciones en Venecia De aquí nos vamos pa' Suecia Que mi cartera tan necia Monaco, monaco, maniaco Monaco, monaco, maniaco Monaco, monaco, maniaco Monaco, monaco, maniaco Dubai, bye bye En Hawaii, con my girls I feel too high, dancing all day La rumba, 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 rumba Que retumba, tumba Eso es mi religión, avanzo en satisfacción Ya pasé del billón, y mi uber es un avión Monaco ladyco Ser Ruiz Yoro nuores normal La rumba 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 La rumba, rumba, rumba Rumba, rumba